¡Suscríbete! Entonces vamos a hacerlo, vamos empezando Cuando sacamos el estilo, porque tú eres de primera De primera no es cualquiera, la ventana crece Queda abierta porque esperan y estamos sonando Entonces desecuenta a ver cómo enloquece Cuando los pipitos se expresan y están grimando Están grimando y tienen la res Supuesta cada vez que clavan los bloques pueden hacer un cambio Un cambio para que des cuenta de la fluidez Que tenemos que tela pues y de nuevo con el tata sonando Encuentro que estoy volviéndome loco Pero no me importa porque igual cuando estoy grimando Nunca me equivoco Comencemos de nuevo y metamos de nuevo adentro Porque tenemos conexiones almáticas Entonces hagamos rimas esquemáticas Para que veas que esto es más supera en la práctica Ves, poco se aplica No sé con qué va a cumplir Cuando hay, te demuestra cómo sea el freestyle Peter, mandale un poquito que esto es Original 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 No pueden superar porque saben que no es competición es No pueden capilar solo con el alma Con el alma la agarramos muy fuerte Y traemos el estilo que puede sonar Entonces vamos a ver, esto no es inerte No es inerte, no es un té, ¿Quieres tomar? Quiero tomar ese té, no es té de floribond Yo porque tengo estilo, la verdad nadie contesta Entonces vamos a ver cuál es la opción No, no me doy cuenta pero igual no molesto Te deje de Tilo cuando ves como va este mes Dilo tan viola que parece el me Si, por eso te metes el gol y suenas, eh Si quiera, si quiera, sáqueme un poquito más Si rimamos, date cuenta que no freno, bro Entonces hoy no voy a parar de dar Las palabras que suenan, este y este y el que yo ¡Gracias!